Buenas tardes, bienvenidos a sus clases de vuelo, ¿qué están esperando? Por favor colóquense a la izquierda de sus escobas, rápido, rápido, la mano derecha sobre la escoba y digan arriba, 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 ahora, cuando tengan su escoba, suban a ella y sujetenla bien, no se resbalen, cuando escuchen el silbato, quiero que todos golpeen el suelo con fuerza, mantengan el equilibrio, floquen un momento, inclínense hacia adelante y vuelvan al suelo, ¿están listos? 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!